¿Cómo crear Banco de Preguntas para el Aula Virtual? Eleva acepta el formato GIFT para subir Banco de Preguntas. Podemos utilizar el programa Blog de Notas para trabajar la codificación del Banco de Preguntas. Ten en cuenta estas consideraciones. Se puede usar comentarios utilizando dos barras seguidas de texto. Se puede incluir un título a la pregunta utilizando dos puntos seguidos de dos puntos. Se puede incluir un salto de carro o salto de línea utilizando una barra y N. Las preguntas no pueden contener líneas en blanco dos dobles. Para crear un Banco de Preguntas en formato GIFT, abra un documento de Blog de Notas. Repasaremos la función de cada carácter. Utilice doble barra para agregar comentarios para cada pregunta. Esto es opcional. El título de la pregunta debe ir entre dos puntos seguidos de dos puntos. Recuerde que, si no se especifica un título, el enunciado de la pregunta se asigna como título. Las respuestas deben ir entre corchetes. Para colocar la respuesta correcta en preguntas de opción múltiple, abra un corchete. Coloque el signo igual. Escriba la respuesta correcta esperada y cierre el corchete. Para respuestas de verdadero o falso, cuando la respuesta sea verdadera, abra el corchete. Incluya una T mayúscula o true. Cierre el corchete. Cuando la respuesta sea falsa, abre el corchete. Escriba F mayúscula o false y cierre el corchete. En respuestas para emparejamiento, abra el corchete. Escribe el signo igual. Escribe el enunciado, un guión, signo mayor que, la pareja que le corresponda y cierre el corchete. Si quiere incluir retroalimentación para cada pregunta, utilice el signo numeral. Para una retroalimentación global, escriba cuatro signos numerales y seguido el texto. Utilice barra N para indicar el salto de carro o salto de línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!